Hey gente, ¿cómo van? Saludos para todos y todas, les habla Konragen, si escuchan por ahí un ruido es que están podando el pasto. Hoy traemos review de dos jugadores, hoy estamos en boom de stats ya, algunos jugadores bastante interesantes, otros pues realmente es normal, tampoco es el super equipazo que nos prometieron, y hasta el mismo Witzel con esa predicción de stats como siempre, que la ponen una vaina increíble y después no sale así, pero esa parte ya no es culpa de Jay, obviamente es culpa de Jay en no darnos cartas más chéveres, pero pues es que los de las predicciones siempre las ponen altísimas y ya cuando salen no son tan buenas, entonces ya deberían, amigo que hace predicción, ya bájese un poquitico a las stats de lo que, o sea, bájese de esa nube, de esa fumada que tiene. Entonces hoy hablamos de Witzel y hablamos de Indica, que tiene unas stats brutales, claramente ese central, y antes de eso me gustaría que se pasen por el canal de Twitch, ahí estamos todos los días en vivo, unas 4 o 5 horitas, de 9 de la mañana a 1, a veces 2 de la tarde de Colombia, y no sé, por allá a las 6 o 7 de la noche de Colombia también estaré en vivo, miren ahí en Google su uso horario y listo. Y pásense por Instagram y Twitch, perdón, y TikTok, que voy subiendo material también de FIFA, lo que me ha salido en sobres, así bueno, también algún jugador que es obligatorio, obligatorio hacerlo, y les explico el por qué y todo lo demás. Entonces pásense ahí, con Rajen, en cualquier red social, en Twitter también, en la descripción encontrarán todo eso. Vamos de una vez con el señor Witzel, Axel Witzel, o Witzel, o como sea. O sea, 4 y 4, derecho él, medio medio Suborrix, Suborrix no me gustan mucho, 1.86, es alto. El ritmo, pues un ritmo bajo para esta altura del juego. El físico, defensa, regate, pase, brutal para esa posición, porque es así, o sea, un tipo de 1.86 con 1.86 de balance, 91 de agilidad, pues es bastante bueno y sobre todo para esa posición. Y ya lo de los tiros, pues tiene una muy buena fuerza de tiro, y lo otro es como aceptable para un MCD, pero no gran cosa. Solidez, liderazgo. Vamos de una vez con unas imágenes de él, y les digo si para mí vale o no vale la pena. Rueda la cariquezo. Ahí ya arrancamos. A ver, tiene una cosa y es que cada vez que le queda un balón, o sea, sea, digamos, interceptando o porque él meta el pie, o sea, literal, literal, el balón queda casi pegado a él, o sea, no, 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 no es que quede un poquitico más allá, no, no, queda pegado a él. O sea, mejor dicho, secuestra el balón, no es que lo quite nomás, lo secuestra, se queda con él totalmente. Acá vemos un buen gol. Me parece que es un muy buen MCD, que rinde bastante bien. Sé que hay gente que no le causa tanta curiosidad, pero bueno, ahí van a ver unas imágenes de realmente lo útil que es defendiendo, sus movimientos y eso. Ahora, sí es tosco, para esa agilidad que tiene y ese balance, sí se siente tosco, por lo menos con la conexión que he tenido estos días, ¿no? No sé ustedes, los que lo prueben de pronto con una buena conexión me dicen qué tal, pero en ese sentido sí lo siento un poco tosco, se le siente un poco su bajo ritmo, pero el resto es muy bueno, es muy muy bueno MCD acompañando a Ali, los dos lo hacen muy bien. Yo creo que en una formación, digamos, con un MCD puro y dos MCD, él no estaría nada mal, que él se quede cerca de la defensa, y los pases también son maravillosos, son buenísimos, buenísimos los pases. Ya vieron ahí pues una asistencia. Acá este pase que no era nada fácil, y vea, le queda al jugador, o sea, muy muy bien, con izquierda, con derecha, acá otro más. Entonces, es un jugador que no vamos a ponernos a decir, no, este tipo debe tenerlo usted sí o sí en la plantilla, vea, y le dijo el Kittosan, por acá no pasa. ¿Por qué? Porque lastimosamente la química es complicada, ¿sí? A ver, no me vayan a decir un Bellingham o algo así, porque si usted tiene monedas para un Bellingham, pues no va a ir por Witzel, obviamente. Pero si es un jugador que, si usted tiene Bundes, me parece que MCD puro como tal, pero con algo meta, que es el pie malo más las skills, pues Witzel. Obviamente no va a decir que él es meta en general, porque ese ritmo no le da. O sea, el resto sí, o sea, si se mantuviera más ritmo, les digo, pues sí daría para hacer meta. Pero pues no lo tiene, y es la realidad. Pero tiene algo de gol, acá van a ver también. Tiene muy buen pase. Tiene muy buenas stats de dribbling, que yo no la sentí mucho en la cancha, eso sí. Pero bueno, tiene mucha fuerza, eso sí se siente. Entonces, gente, a ver, para no hacer muy largo esta parte del video, vale 140.000 creo, perdón, digo, no hacerla larga y se me olvidó mirar eso. Como 130.000 monedas. Si ustedes lo sacan en 100.000, me parece que es un jugador bastante interesante para su equipo, pero sobre todo, repito, si tienen Bundes, es que si no tienen Bundes, pues ¿dónde lo van a poner a él? Hoy alguien me dijo, Conrad, él o Ali. No, pues obvio, Dele Ali, o sea, obviamente. Ali, como si fuéramos a Meta Ali. Obviamente Dele Ali, ¿sí? Dele Ali es demasiado bueno. Como MSD puro quita más Balonwitzel, eso sí, pero en el resto lo hace mejor Dele Ali. Pero bueno, si usted puede darle química y necesita como alguien con ese poder en el mediocampo, que le da su físico, que le da la fuerza, pero que también puede hacer unas buenas transiciones de ataque, pues este jugador no está mal. Si a usted le gustan jugadores bajitos, ágiles, correlones, que quiten balón en el mediocampo, este no es un jugador y sobre todo si tiene una mala conexión. Porque sí se va a sentir un poco tosco. Un poco, no demasiado, porque él es grande. Ahora, hay una realidad en el juego, es algo extraño, pero bueno, desde David Luiz lo hemos visto. Como dice Andy, los jugadores con Pelaco, bueno, los jugadores con Pelaco algo tienen. Claro, no el 100%, pero varios sí. Gendosi, Dele Ali, Todivo, obviamente Gullit, pero pues Gullit claramente es Gullit, ¿no? Entonces, ese tipo de jugador, algo tienen. Caldrogo, Denayer, algo tienen esos degenerados. Pero bueno, en la cancha terminan rindiendo muy bien. Y sí, él rinde bien, rinde bien. Solo que, a ver, Conracea hace sí o sí. Si tiene Bundes, obviamente que sí va a ir por Kimmich y esa gente pues es diferente. Gente, este tipo es muy diferente a Goretzka también. Goretzka es más ágil. En el resto, bueno, un poquito más rápido pronto, igual de rápido, no sé. Es más ágil en el resto, pues podría hacer mejor las cosas Witzel, ¿ya? Pero entonces, si él tuviera, digamos, si él fuera de la Premier, yo hasta les diría que sí, que hay que hacerlo. Él o Rice. Si ya tiene a Rice, quédense con Rice. Este tiene una ventaja grandísima y es la parte ofensiva. Pensando en Rice, ¿no? Que este tiene 4 y 4. Y pues tiene algún elemento más importante que Rice. Defensivamente, los dos lo pueden hacer casi al mismo nivel. Rice de pronto un poco mejor. Pero Rice se nota un poco más rápido también. Entonces, en eso, pues si tiene a Rice, quédense con Rice. Listo, entonces, conclusión. Se hace a Witzel, sí o no. Si usted tiene un des, hágalo. Pero entienda el tipo que se está haciendo. Se está haciendo un tipo tosco en el mediocampo a quitar balón y a atacar. Pero no es un ataque de agilidad ni nada de eso. Listo, ahí está. Ahora vamos con el señor. Indica que sí tengo que buscarlo acá. A ver si ya se vendió o cuánto le estoy perdiendo. Muchas gracias por perder monedas. Vale, perdí un poquito igual. Le perdí como... 15.000... Unas 16.000 monedas más o menos. Gente, en un momentico ya voy a estar subiendo video a TikTok para que sigan porque ya me lo acaban de editar y eso. Bueno, vamos con Indica. Es que vean lo que son las stats de este tipo. Dos movimientos a ver el 3D. 1.92 elevado en ataque en medio en defensa. Eso no nos gusta, obvio. El ritmo. Por favor, vean el ritmo. Ahora, aquí sí quiero decir. EA, EA, EA. Esta vez fueron ratas. Esta vez fueron ratas. ¿Por qué? Miren el ritmo de Kimmich, de Van Dijk y de diferentes jugadores así. Y verán que... No le subieron a un ritmo... No le pusieron un ritmo simétrico. Sencillamente le dejaron las diferencias. O del central que salió hoy, Alemán de la Bundes. Le dejaron esa diferencia de aceleración con velocidad sprint. Bien, este tipo, su última carta tenía velocidad simétrica. Su ritmo era simétrico. Y terminaron... O sea, la idea era que quedara 90-90. Y que quedó 87-90. Y créanme, hubiera sido rico ese 90 ahí. No se notara mucho, pero se veía bien. Entonces, eso no me gustó. Pero bueno, en fin. Claro, habría que ver su carta base si es que sí está así. Físico. Demasiado bueno. Bueno, muy, muy bueno. Defensa, muy buena. No vamos a decir brutal ni nada, porque ya hay defensas con esos stats. El regate, la agilidad de hila y el balance se lo criticaríamos si no me diera 1.92. Pero mide 1.92. O sea, está bastante bien ahí. Las reacciones están bien. Los pases están brutal. Y no tiene ningún rasgo. Que ahí es donde de pronto vendría la falencia a él. Vamos con unas imágenes del señor Indica. Evan Indica. Y les digo si para mí vale o no vale la pena. Rueda la cara de queso. Ahí ya estamos. Primer pro Indica. Que es francés, claramente. Entonces puedes hacer híbridos ahí hasta con una Liga Santander. Si llegan a... Si la gente votó por Koundé. Pues con eso. Vean, ahí se ve el ritmo. En jugadas donde ustedes vean que él no quitó el balón o algo. Es porque quiero que vean cómo se mueve él o que vean el ritmo. Vean, ahí quítase para seguir. O sea, el tipo, vean, se ve rapidito. Ahí perdí el balón porque es un bobo. Es ágil para toda esa estatura y toda esa carrocería que tiene que mover. A mí me encantó este central. Igual son cinco o seis partidos que lo probé. Pero en esos partidos me gustó mucho su movilidad. Para la clase de tanque que es. Ahora, una cosa es cierta. O sea, para 1.92 y el biotipo y demás. O sea, él podía ser hasta más grande en la caña. Se podría ver más grande. Pero bueno, así como está, me parece que es perfecto porque le permite tener cierta movilidad. Vean todo cómo se movió en toda la jugada. Cómo se movió. Frena relativamente bien. No sigue derecho así como esos que son demasiado grandes. Y chao, se perdieron ahí. Es un central interesante para que ustedes lo prueben. Ahora, gente, tenemos 480 centrales buenos. Entonces, esa es la cuestión. O sea, no todas las semanas tenemos que estar cambiando. Podemos, sí. Pero no tenemos que estar cambiando los centrales cada semana. Ahí sí habría que mejorar un poco las manos para defender mejor. Pero créame que no porque usted tenga, un ejemplo, aquí el INI. Y Meta indica, con Realisto ya gana dos partidos más porque indica defiende mejor. No, pues puede defender mejor. Pero es que ya el problema es también de tus manos. Que hay que mejorar la parte de la defensa. Pero bueno, ya hablando, quitando todo eso. Si lo quieren probar, me parece que es un central que viene muy bien ahora para esta época de Tots. ¿Por qué? Tiene el ritmo. Para su estatura y eso no es tan tosco. Y tiene la fuerza. Perdón, fuerza. Y tiene algo de balance esa combinación. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es un problema que tiene Varane. Al que medio le rinde Varane, no. Al que le rinde brutal. Pero al que medio le rinde Varane, con delanteros que hay ahorita tan fuertes, ¿sí? Que todos tienen algo de fuerza. Así sea 80. O sea, pero si tiene 80, tiene 90 y algo de balance. Entonces, pueden alcanzar a mover a Varane. Con Indica no pasa eso realmente. ¿Sí? Aparte de eso. Si lo llegan a mover a usted, usted en velocidad los puede alcanzar. Con este señor. Que claramente, no vamos a decir, no, se le siente sí o sí el 87 de aceleración. Pues por el biotipo que tiene, no. Pero quítele 3 puntos, se le siente un 84. Le pones sombra, algo así chévere. Queda sabroso. Queda sabroso. Me gustó mucho. Para mí entra entre el top de centrales. Pues el Indica anterior ya era bueno. Este claramente es mejor. Me parece que si tienen bundes hay que probarlo sí o sí. Si entra en su equipo. Para. ¿Para qué? Para tener centrales o una defensa francesa. También entra y vean. No se vayan. Para que vean más o menos cómo pueden armar una defensa rápido. Que va a ser una defensa, para mí, terrible. O sea, una defensa brutal. Esperen a ver si coordino a hacer lo que quiero hacer. Y ya. A ver. Fuchivin. Aquí está, aquí está. Ahí van a ver. Listo. La defensa sería así. El viejo Indica. Por favor, miren las stats de cada jugador que vamos a poner. Les digo, hincapié es buenísimo. Comparado a hincapié con Indica. Indica tiene mucho más poder físico. Hincapié es más, más. Como, como técnico de eso. De meter bien el pie así. Y quedarse con el balón de anticipar y todo eso, tal vez. Sí, me parece que se complementan muy bien. Y un jugador que salió hoy. Vean esa defensa. Esa defensa es hermosa. Claro, usted me puede decir, no, pero hay falta arquero. Yo probaba Raek y no va nada mal. Pero, pues, ustedes, si tienen un ícono ahí o poner un arquero con 7 de química, que ustedes me han visto con arqueros de 4 de química y muchas veces rinden. Sí, o un arquero, o no, no, no sé. Es que este, este, no hay arquero francés en esa liga como para recomendar. Pero esa sería la única pega, ¿no? Como, como, como el arquero de pronto. Pero esa defensa como tal es bastante interesante. Es una muy, muy buena defensa. Entonces, para, ya para terminar. El resumen, ¿cuál es? Witzel es un jugador que, aunque me parece bueno, pues no me parece que están en la obligación de hacerlo, menos si tiene una liga que no sea la Bundes. Si tiene la Bundes, sí les digo que es un buen elemento. Les va a rendir Witzel. Les va a gustar Witzel. Ojo, es tosco, ¿no? O sea, es del, del Vieira, Sissoko, eh, ya se me olvidó el resto. Pero bueno, de jugadores así altos, fuertes, en Didi y eso. Claro, él es un poco más bajito que todos ellos. Pero digamos que es de ese estilo. Pero le agregamos las skills. Y eso es algo bastante bueno. Aparte 4 de pierna mala. O sea, si es un jugador bueno. Me parece realmente que la pega grande, ni siquiera la agilidad, sino es el ritmo. Es el ritmo. Ya, pues si tienes Bundes y quieres un, eh, alguien que quite bastante en la mitad del campo, pero que no sea esos pequeñitos correlones, pues está él. ¿Listo? Y en Dika, me parece que son bastantes monedas. Hay que esperar que baje un poco. Pero, pues tiene el rendimiento de central top. Si ya probaron estos dos jugadores, me gustaría que en los comentarios me escriban. Por favor, dejen su like, suscríbanse. Se les quiere bendición. Y nos vemos más tarde en Twitch. Se cuiden sus nalgas. Adiós.